Hola a todos, bienvenidos a este nuevo canal, hoy vamos a hablar del nuevo video de la canción God's Plan de Drake y bueno, cuáles son las historias que están detrás de este clip que promete convertirse en uno de los himnos del 2018 El rapero de origen canadiense sigue encaminado a ser uno de los más grandes referentes que haya existido en la escena del rap americano y su nueva canción God's Plan de su álbum Scary Hours se demuestra el porqué Yo sé que todos los, digamos así, pertenecientes a la cultura hip hop o aficionados del hip hop estamos acostumbrados a que la industria como tal muestre opulencia, mujeres, el éxito de los artistas, digamos que en los videos esas temáticas son protagonistas pero Drake quiebra ese paradigma y decidió hacer algo un tanto distinto en lo que podemos confirmar su buen corazón Varios exponentes del rap han dado muestra de su gran corazón, digámoslo así pues yo personalmente recuerdo obras de caridad de Jay-Z, de Ness, de Puff Daddy y otra muy emotiva de Lil Wayne durante el huracán Katrina El viernes pasado digamos que Drake nos daba ciertas pistas o ciertos visos de lo que sería su nuevo video de God's Plan y publicó una foto en su Instagram en la que hacía alusión al video como tal en ella acompaña un mensaje indicando que este sería pues lo más importante que el rapero haya hecho en su vida inicialmente la discográfica le había dado un millón de dólares para que él realizara su video pues a su gusto con todas sus cosas pero él decidió repartirlo entre personas de todo tipo y con distintas necesidades digamos que se puede lograr ver que no todos, digámoslo así, tienen una temática de pobreza sino que pues también aparece gente del común, gente con distintas historias y lo más curioso, digámoslo así, el chiste del video es que antes de comenzar el video como tal y al final de la descripción que él hace previamente, él dice que no se lo digan a la disquera algo que me llamó la atención del video, que no quería dejar pasar de largo es el hombre que aparece al comienzo del video hablando sobre Denzel Washington y Wesley Snipe y su generosidad recordemos que Drake es un apasionado de las películas de Denzel Washington o admirador como lo quieran llamar y pues debido a su gran admiración tiene un tatuaje del rostro de Denzel Washington las entidades que se destacan en el donativo que hizo Drake fueron un refugio para mujeres y niños sin hogar, el departamento de bomberos el high school de Miami y también la universidad de Miami fueron, digámoslo así, las entidades más reconocidas que participaron además en el video muchas de las varias reacciones emotivas que aparecen en el video empiezo por destacar la de la estudiante Destiny James una joven que estudia en la universidad de Miami y de la que Drake conoció su historia y le regaló una beca de 50 mil dólares para su carrera en su Instagram, Destiny James le agradeció a Drake por el acto que tuvo con ella y que básicamente le arregló la vida pero sin dudas, tanto para el artista como para mí y como para muchos el momento más emotivo se encuentra cuando una madre y su hijo están en el parque y al ver a Drake se sorprenden inicialmente pues claro, estás viendo a uno de los raperos pues más cotizados del momento esa es digamos la impresión inicial de sorpresa como ¡Wow! es Drake pero se descomponen cuando les entregan varios billetes de 100 dólares madre e hijo empiezan a llorar, se emocionan mucho y es muy lindo este pedazo porque el espectador también se conmueve ¿no? de que pues como se le puede arreglar la vida a una familia y pues es imposible que no se te pongan al menos los ojos vidriosos además que en la misma escena pero Drake o bueno la directora del video lo muestra al final es la conversación que tiene en el hijo de la señora en cuestión y Drake en la que pues él habla acerca de la importancia de las madres y voy a pues a leer este pasaje Drake dice, abro comillas no somos nada sin nuestras madres tengo que asegurarme de que cuides a tu madre no importa lo que hagas es todo lo que tenemos, créeme es mi mundo también él habla también acerca de su madre Sandy Graham otra parte del video que no es coincidencia es la aparición del jugador de fútbol americano Antonio Brown él conoció la historia de una mujer llamada Odali Perret que tiene cinco hijos y se levanta a las cuatro de la mañana a trabajar se despierta a esa hora porque para llegar a su destino puede demorar hasta cuatro horas por el ineficiente sistema de transporte de la ciudad el tema es que Odali y otras dos mujeres esperaron a que cerrara el centro comercial y junto a Drake y Brown pudieron hacer compras para ellas solas y se llevaron todo lo que quisieron de las tiendas que habían disponibles para las compras la canción God's Plan es, pues ya todos conocen es la número uno en el ranking que hace Billboard y también está haciendo sensación porque está rompiendo récords en Spotify ha sido escuchada más de 200 millones de veces en la plataforma y sin dudas yo creo que es uno de los estrenos más potentes de lo que va del 2018 y será sin duda alguna un himno de este año ver la felicidad de niños, de las personas que estaban mercando y pues en un momento dado Drake hace como un break y se va a una de las tiendas a decirles que todo lo que lleven de las tiendas gratis sería muy chévere uno encontrarse a un artista así también el bonito detalle que tuvo con los niños y las madres o bueno las mujeres sin hogar hablan de lo que es Drake, de lo que debería ser un artista porque siempre tenemos como esa sensación de que los artistas a veces son muy individualistas a pesar de que muchos tienen fundaciones Drake no necesitó ni de una tragedia ni de nada para poder ayudar a las personas y además darles el crédito en una de las que será quizá una de las canciones más sonadas de su carrera como él lo dijo es lo más importante que ha hecho en su vida bueno muchísimas gracias por escuchar este video recuerden suscribirse al canal y pues difundir, difundir para subir más videos tengo muchas sorpresas para todos ustedes espero que les haya gustado y disfruten la canción del video de Drake gracias